Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfumas con aroma de casmín El color de tus mejillas es de rosa Ni en tu boca brillan perlas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida Ni al mirarlos me enloquecen de pasión Quierme mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura Y añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esa ternura Que en mi mente solo guardo para ti Si mi vida me la pides por un beso Yo mi vida te la doy sin vacilar Un instante dulcísimo embeleso Lo paseaba por toda una eternidad Quierme mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé No me digas no, déjame soñé